Mami Mami, hoy he venido a decirte lo que siento Mami, y expresarte todos mis sentimientos Mami, quiero que sepas que siempre me estés feliz Mami, una canción es suficiente para decir Que yo te quiero, yo te adoro, eres tú mi tesoro Importante para mí, si te quiero volver Eres dueña de mi vida, la niña que me domina Y si te alejas te asegura Matarás mi amor Matarás mi amor Matarás mi amor Mami Mami Contigo yo me veo feliz por muchos años Mami Con cuatro niños, un perrito y dos tarros Mami En cada vez que te amo, quiero morir a tu lado Mami Eres dueña de mi vida, la niña que me domina Y si te alejas te asegura Matarás mi amor 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 Mami Mami Que yo te quiero, yo te adoro, eres tú mi tesoro Importante para mí es que yo no puedo vivir Eres dueña de mi vida, la niña que me domina Y si te alejas te asegura Matarás mi amor 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 Matarás mi amor